Conmemoramos el Día del Orgullo del GTBI, un día para celebrar, para reivindicar y para visibilizar. Vivimos en una sociedad plural, diversa, pero eso no significa que los individuos no podamos tener todos los mismos derechos. Hace 15 años en España se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, un gran paso. Dentro de poco, en las Cortes de Castilla-La Mancha daremos otro paso en la buena dirección, aprobando también una nueva legislación. Queremos que nuestra sociedad sea así, plural, diversa, pero desde luego que ningún ciudadano o ninguna ciudadana tenga un solo derecho a menos. ¡Feliz Día del Orgullo! ¡Feliz Día del Orgullo! ¡Feliz Día del Orgullo! ¡Feliz Día del Orgullo! Gracias.